Ah, su pinche madre. Está teniendo frío, putos. Estamos como a 2 grados centígrados, 3. Yo me vine nada más con una playera y una sudadera porque no estaba tan frío y que me fui. Pero bueno. Iba a hacer stream hoy. Hoy, 30. Y era el punto. Y de hecho, ya lo tenía todo planeado porque me había dicho un amigo que si... Pues le caí a su casa, íbamos a jugar algo. Y ya de ahí... Pues me regresaba a mi casa, ¿no? Llegué a su casa a las 5. Lo que no me había dicho es que... Íbamos a jugar Dungeons & Dragons. Acá. Roleplaying encabronado. Nunca había jugado a eso, güey. O sea. Un juego de rol de ese estilo. Había jugado Final Fantasy y cosas por el estilo, pero... Nunca así tan... Donde meterte en tu personaje y... Que dependas de... Del Dungeon Master para ver qué... Qué chingado sale o... Qué sigue. Y que puedas así... En tiempo real. Ay, güey. En tiempo real... Buscar en tus alrededores y todo eso. El punto, güey, es que... Son las 10 y media. Sí, tomó un ratito. Abro un paréntesis, güey. Mi compa tiene como 3 gatos, güey. Soy alérgico, entonces... Se me está... Llevo... Mi cerebro se ha estado queriendo salir por la nariz desde hace como... 3 horas. Pero bueno. Por eso me escuchan moqueando tanto. Pero sí. Nunca había jugado eso y se extendió bastante. Más de lo que pensaba. O más de lo que tenía previsto. Entonces ya no creo hacer stream hoy. Probablemente ustedes lo van a estar viendo, pues... No sé. Un poquito después de que lo esté grabando. Pero todavía está... En plan... El stream de fin de año. Aparentemente sí... Va a haber... Cena en mi casa, pero... Como van a venir mis sobrinas. Tienen 2 y 3 años. La verdad no creo que se vaya a extender... La cena hasta... Medianoche. Probablemente sí voy a empezar el stream... Tarde. E incluso... Si es hasta medianoche o algo así... Pues probablemente la mayoría de la gente va a estar despiertas ahora. Entonces... Ojalá haya suficiente gente despierta como para... Al menos platicar. No sé. Si hay poquita gente y se acaban los... Los poquichengazos antes o muy rápido... Pues... Lo pongo a jugar a otra cosa. Algo... Como ya les había dicho de la... De la consola virtual y ahí nos quedamos platicando. Cosas por el estilo, ¿verdad? Sí tengo algo que hacer, pero pues escena familiar, ¿no? Es como que... Tengo así... Súper pinche turboplanes para... De las 12 a las pinches 12 del mediodía del día primero. Entonces... Pues sí, ojalá la puedan caer. Lo siento por lo de hoy. No tenía previsto que esto sucediera. Pero la neta, está bien chido. Nunca... O sea, nunca lo hice menos, ¿no? Era así como que... NERDS! Por jugar Dungeons & Dragons. La neta, siempre... Me había... Interesado, pero... Pues... Yo nunca... Había... Participado. Y... No sé. Cuando me vi este güey me platicaba, pues... Dice... Ah, qué chido. Pero ya está ahí. Nunca tampoco hice mucho porque me... Integraran. Ni... Ni le pedí que si me podía integrar o algo así. Entonces... Pues... Sí. De nuevo. Lo siento. Por... Quedar mal con los planes. Tengo un chingo de mocos. Y la neta... O sea, no es así de que me sienta mal, güey. Que me voy a morir, no mames. Pero... Sí... O sea... Tengo un chingo de mocos. O sea... Tengo la nez congestionada y aparte... Un escurrimiento nasal. Como pueden... Escuchar. Estoy casi seguro. Los ojos llorosos, güey. Así... Un rojo encabronado. Parece que... Estuve fumando marihuana. Y... Pues ya. De nuevo. Lo siento. Espero me disculpen. Y los espero mañana. O hasta el nuevo... O hasta el siguiente año. O ambos. Los ojos. Gracias.